Peta Asia ingresó a granjas de pitones en Tailandia conectadas al grupo de moda Kering, propietario de Gucci, Ivet St. Laurent y otras marcas. Esta instalación suministra pieles a Carabel, una curtiduría propiedad de Kering. El propietario afirmó que su instalación es una de las mejores y que trata a las serpientes de forma humanitaria. Sin embargo, los investigadores entraron en un espectáculo de terror. A las pitones las golpeaban en la cabeza con martillos. Según un experto en reptiles que revisó las imágenes, los trabajadores probablemente no lograron dejar inconscientes ni matar a la mayoría de las serpientes. Las serpientes continuaron moviéndose mientras sus cabezas eran perforadas con ganchos y sus cuerpos bombeados con agua. En estas granjas industriales se creaban pitones en cautiverio. Fueron confinadas en pequeñas cajas o recintos hasta que crecieron lo suficiente como para que les arrancaran la piel del cuerpo. A pesar de las afirmaciones vacías de Kering sobre el bienestar animal, los animales usados por la moda son constantemente maltratados, sin importar de dónde se obtenga su piel. Por favor, nunca compres pieles exóticas y pídele a Kering que las prohíba para Gucci y para todas sus otras marcas. Fueron confinadas en pequeñas cajas de Kering sobre el bienestar de Kering sobre el bienestar de Kering sobre el bienestar de Kering.